Ahora si estamos entonces con el último partido de esta jornada 10 Arrancó la fase de vuelta y rápidamente, bueno, está llegando a su final, el inicio del día de hoy Mi nombre es Nachitus, Nera que me acompaña, se nos viene un partidazo, el partido de la jornada Un partido tremendo por parte de Isurus, también por parte de 9Z Que 9Z principalmente está obligado a ganar, tiene que repuntar dentro de lo que es la tabla Porque se empieza a alejar la punta por el otro lado de Isurus que quiere recuperar la punta en solitario Aprovechando la caída de Andet contra un Sinisters que empieza a demostrar mejor calidad Empieza a levantar, de a poquito, los demonios, bastantes Porque Coliseo también está levantando la parte baja de la tabla Y Isurus que tiene que recuperarse Pero les recordamos entonces que estamos en vivo por el canal 601 de Flow Donde además on demand van a encontrar contenidos exclusivos como tutoriales, resúmenes, entrevistas Contenido con influencers y muchas cosas más Nera, ¿dónde nos tienen que seguir para estar al tanto de toda la información? Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales En Twitter tenemos Facebook, Instagram, TikTok También como arroba LBPAR Lo tienen justamente ahí abajo como marcaba Nachitus Hashtag Liga Master Flow Donde pueden interactuar o hacernos llegar cualquier tipo de mensaje También recordarles nuestros canales de transmisión Twitch.tv barra LBPAR Y youtube.com barra LBPAR Sí, es el día de las revanchas El día de las venganzas Venganzas Para todos, viernes de venganzas Así que... Ojo ahí, eh Todos los equipos que... Ojo ahí, sí Ojo ahí, sí, sí Sonó fuerte Si le tenés bronca a alguien Sonó fuerte Si alguien piso algo No sé, me suena a una escardeada Hoy es el día Hoy es el día de tomar venganza Izurus frente a 9Z Si seguimos Así, eh Si seguimos Así 9Z hoy debería ganarle a Izurus Porque todo indicaría 9Z siempre termina la semana 0-2 o 2-0 Ayer ganó Hoy Debería ganarle a Izurus Debería ganar En lo que fue la fase de ida 9Z perdió contra Izurus Con lo cual hoy debería ganarle Si la lógica Bueno, no Si hay algo que no hay es lógica en esto Pero si siguen las predicciones Podríamos llegar a tener Un 9Z ganando a Izurus Pero bueno Todo se va a definir En el draft primero En la derecha del invocador después Vemos el draft y te digo quién gana ¿Así te la jugás? ¿Tanto? ¿Vos confías en mi En mi análisis sobre lo que sería La selección y un bloqueo de campeones? Si hay algo En lo que estoy de acuerdo con vos 100% Es que gran parte del partido Se resuelve en lo que es el draft Pero ¿Y considerás que muchas veces me equivoco ahí? ¿En el draft? No Para mí sos uno de los tipos Que mejor draftea en el mundo No tengo dudas Bueno no Por encima de mí No tengo dudas Te lo tenés a Gotzar Sí que siempre te está criticando Acá en vivo El niño maravilla contra el king Veremos estratégicamente El draft del tsunami También se hace presente Bloquearán algún otro iniciador Al soporte de 9z Con Nautilus Ha estado sufriendo últimamente Así que vamos a ver Porque tenemos también el bloqueo de Aphelios Por parte de 9z Nartic lo ha sacado Bueno no está más ¿Será Soraka o Mordekaiser El baneo del otro lado? Pero bueno Acá en este lado Puede ser ¿Por qué no Lee Sin? Puede ser también La Sindra Lo va a hacer el Lucian Principalmente Porque sabe que el otro lado No lo va a sacar Y no tiene la intención De jugarlo en este caso Y Surus Me intriga saber Si va a ser Mordekaiser Va a ser Mordekaiser Porque Sabanetti realmente Se está haciendo respetar Con este campeón Nos quedará un set En manos de Sabanetti Campeón que me hubiese gustado ver Lo vimos ayer No con la mejor participación Y la verdad Un resultado inesperado Para ellos cayendo ante Malvinas Hoy quizás Vuelva a repetir el campeón Lo haga del todo bien No Para repetir directamente La Soraka Y ahí tenés La ambulancia Presenta dentro de la grieta La ambulancia En el carril superior Tenemos a Soraka Un campeón que ahora era Que le encanta Vamos a jugar en el carril superior En manos de Sabanetti Y si quieren lo vuelvo a explicar Ahora cuando terminemos La fase de draft Ahora sí Hay un tema acá ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? ¿Va a ir con Teleport, Soraka? Sabanetti va a ir de nuevo Con Teleport No debería Bueno, vamos a ver Cómo termina la composición Va a depender mucho De lo que haya al otro lado Exactamente Y en base a eso Veremos qué es lo que termina Eligiendo Tendremos Es real En manos de Prodi ¿No lo utilizó? Sí ¿Sí lo utilizó? ¿Lo utilizó? Sí, ahora lo utilizó Ya te digo Lo utilizó hace dos o tres jornadas La tablet está actualizada La tablet No, no está actualizada El sistema de apertura Ya está viejo A ver, a ver ¿Funciona o no funciona eso? No, no sé si lo voy a encontrar Más rápido Ahí, ahí Tenemos a Godzor ahí detrás Sí Debe estar bastante Bastante aburrido Seguramente Que nos averiguar Si es real Ya ha estado en las manos De Prodi Nautilus que sí Ya lo hemos visto varias veces En manos Una constante en Tsunami De Tsunami Y otra cosa que reitero A lo que dije ayer Nudez Tiene que parar Con este Nautilus Cuidado Esa de Teresa Ayumi Uy, Dios Gracias Isuro Me estás dando Me estás dando a mí A mí El placer de afuera De ver una partida Que yo si estuviese en el lado Nudez Ya me hubiese tilteado Ya no la quiero jugar Apenas veo esto Ya no quiero jugar Ya no, no, no Es que veo esto Y le digo a mi coach Che, ¿podemos rehacerlo? Ay, ay, ay A ver, estás errático Y Olaf En manos de Follow Follow que había salido Ahí, ahí Desisto ¿Qué hubiera sacado? Yo hubiese dejado El campeón de la jungla Quizás Quizás Un poco más adelante El problema es el siguiente ¿Por qué sacan el Olaf? Te preguntarás ¿Por qué sacan el Olaf? Lo sacan porque Gracias al Ragnarok Podría quedar en manos De Frostrike Pero sé que ya lo jugaba Muy agradecido con esto Y va a sacarse La definitiva De las últimas páginas Y va inclusive A llegar a una Soraka Con lo cual Isurus no quiere Que llegue a Soraka Por eso la decisión Por parte de Isurus Es quedarse con Olaf Mi problema con este campeón Es en manos de quién queda Va a quedar en manos De Follow No me siento muy cómodo Con esto No lo veo del todo cómodo Tampoco a Follow Por el otro lado Le estás dejando el leasing A Frostrike En el juego temprano Pero ahí hay un punto También a tener a favor Por parte de Isurus Lo deja pasar a propósito Porque sabe que En el dueno Nivel 3 Para adelante Hola Se puede plantar muy bien Contra Lizzy Vamos a ver Porque Frostrike Con un Follow Que está medio endeble En los últimos partidos Y que no viene encontrando Su mejor versión No Y el tiburón Lo está sintiendo bastante Por eso 9Z Debería ir a castigarlo Pero bueno Vamos a ver Si decide hacerlo o no Tenemos bloqueo de Zaya Por parte de 9Z De parte de Isurus Van directamente A castigar a Nate Le sacan a Gunplank Será Vladimir Otro de los bloqueos Que busquen Quizás apuntando también Al top laner Del equipo de 9Z Tratando de incomodarlo Un poco Mirá Kai'Sa también se va a bloquear Camil Está bastante bien El equipo de Isurus Porque De Niga Un campeón que primero Te puede holtear la web Y te puede complicar las cosas Como se tiene que jugar Soraka en top Como lo es el Gunplank Que saben también Que en manos de Nate Es muy efectivo Y también te niegan algo Que puede llegar a romper Todo el bloque Porque más allá de que No esté Lorne del otro lado Va a estar la Camil Y puede llegar con los ganchos Y el ultimátum A molestarte justamente A Sabanetti Pero vamos a repetir La selección en manos de Nate Porque va a tener nuevamente El Urgot Lo que tuvo el día de ayer Con lo cual Ha jugado también muy bien Y hay que tener mucho cuidado Con esto Porque puedo hostigar Debajo de Torre Puedo hostigar Debajo de Torre Urgot será la Es la selección De hecho ya confirmado Para el carril superior En manos de Nate Entran a Twitch Sin embargo No va a ser Sivir La cazadora Que aparece Quedará en manos de Artic Que poco me gusta Este pick Obviamente por algo Lo tiene, ¿no? Pero Que poco me gusta Artic Que había sacado Es real El partido pasado Y la pasó mal Es de Cambia mucho La selección de tirador Artic Siempre Agarra La Lissandra Le dice Agarra a la Sindra Agarra a la Sindra No pasa nada Le estoy diciendo ahí Bueno, en manos de Raikis Cuidado, ¿eh? Porque Raikis con Sindra Tuve un partido muy bueno Y otro no tan bueno, ¿eh? Va a ser Zoe Será Zoe la selección Acá Nerek dice que sí Pero muestran también a Raiz Por quien se inclina a 9Z Para Raikis Confirma la Raiz Entonces En el carril central Va a quedar en manos de Raikis Se va a enfrentar a Leblanc En manos de Lesmar Un Raikis que tiene que llegar Con este Raiz Al minuto 25 Aproximadamente Para tener un impacto Y Una Leblanc Que Ya vimos a Lesmar Rotar en conjunto A follow Tanto al carril inferior Como al superior Y creo yo Que se saca 3 kills En el juego temprano Lesmar con este campeón Finiquita El juego en contra de 9Z Un draft de 9Z Que No me disgusta Pero no veo acertado La cantidad de campeones Que pasaron Desapercibidos Como Chumi Soraka Bueno El Olaf que lo termina ganando De muy buena manera Y la Leblanc Que termina complicando Porque está bien Le das un Raiz Como último recurso Le podrías haber dado La Callepea también La Zoe también Inclusive Porque no era Sintra Que pasó totalmente desapercibida También Pero la Leblanc Sigue siendo un campeón Que en manos de Learmar Y en cualquiera de sus machas Va a sacar ventaja Entonces son 3 factores Que se le acaba de pasar Esenciales Y eso Complica muchísimo El juego 9Z El draft me gusta La ejecución Tiene que ser impecable Por parte de 9Z Para que no se le escape Ningún detalle En Isurus Previo a los 20 minutos De juego Igualmente Te digo ya Como dije antes Para redondear Gana Isurus Nerak Confirma entonces Que gana Isurus Desde el draft Le gana a 9Z Si hace el 2-0 Y hace el 2-0 Y quedaría Isurus Único puntero Quedaría Isurus Único puntero Bueno Y rompe Toda esta Psicodelia De que hoy es Viernes de venganza Y que 9Z Le ganaría Isurus Vamos a ver Yo confío Sigamente En el Urgot De Nate Siempre que lo usa Clean Absolutamente Pero bueno Después en el enfrentamiento En el carril central Rakis Como decías vos Va a tener Va a necesitar tiempo Y si hubo algo Que no tuvo 9Z En el partido Contra Isurus El primer partido Fue tiempo Porque Isurus Lo pasó por encima Completamente Y 9Z Casi que ese partido Ni lo jugó Es la realidad No ganó Ninguna línea Como el de Furious hoy Como el de Furious hoy Se lo jugó Era mi descanso También se le complicó El descanso más corto Tuve en mi vida Muchísimo Pero bueno Ahora tenemos a Nate Justamente con Urgot Lo que fue el partido De ayer Un Sabanetti Que no la pasaba Del todo bien Con Zed Había sido su selección Justamente Contra Malvinas Gaming Un partido Que dio los nombres La verdad Que tiene un atractivo Impresionante Ojo porque esto Está practicado Por parte de Isurus Porque pasaba Desapercibido El Atrox Campeón que se ha cansado De utilizar Sabanetti De muy buena manera Pasó desapercibida La cena Bueno Que ya no se va a jugar Tanto en el material De tirador Ha tenido un pequeño cambio En la recolección De almas también Lo cual De niego un poco El pobre Spice tan rápido Que tenía anteriormente Y el escalado Tan fuerte de este campeón Pero Creo yo Con detalles Mínimos detalles El juego Previo al minuto 15 Que tenga Caceres y Isurus Va a ser todo alrededor Del Esmar Y también De negar A Frostrike En la jungla Todo esto Lo vamos a ver Dentro de la grieta Pero también me interesa Saber como es que 9Z se va A acomodar A este juego Y como es que va a buscar El escalado Tanto en Rakis Como después Las rotaciones De Nate No, porque está bien Perdes una materia de daño Está bien Perdes una materia de daño Perdes una materia de iniciación También Porque lo único que tenés ahí Es la última página Por parte de Cabestilla Con esta Yumi Pero tenés un Ragnarok En Oblast que literalmente Se tiene que sacar El tirador Y en este caso Prodi Se lo va a sacar Y encuentro muy acertado Por parte Del equipo de 9Z La selección de Real Sí Porque literalmente Puede llegar muy rápido Pero el Real Tiene mucha movilidad Va a depender mucho Del juego y del posicionamiento De Prodi Va a ser muy interesante También ver Lo que decimos siempre Un 9Z Que cuando tiene La iniciativa Cuando juega agresivo Cuando tiene buena comunicación Las rotaciones también Y tiene la posibilidad De tsunami Explotar Todo el potencial Que tiene desde la iniciación 9Z Acá gana En varios sectores del mapa Ahora Si lo empieza a iniciar Y 9Z Va con este juego Porque tiene que hacer tiempo Para que termine de jalar Rakis Si en ese tiempo Izurus Le empieza a sacar objetivos Como lo hizo en el primer partido Y 9Z Se va quedando atrás Y lo empiezan a iniciar A 9Z No veo que 9Z Pueda llegar a sacar Del game A Izurus Va a depender mucho de eso Sabanetti al final Salió con Teleport ¿No? Con Soraka No vi Creo que sí Creo que al final fue Destello Teleport Con Soraka No recuerdo Que hayan sido Buenas de Teleport De Sabanetti Dicen que no Ok Así que bueno Porque sabemos que Cuando estás en poca vida Sube la velocidad Hacia ese target Directamente Por parte de Soraka Por ende Vas a llegar mucho más rápido Y también el TP Es como innecesario Cuando podés tener un Clemson Barger Pero bueno Sabanetti De quien hablábamos En el carril superior Follow desde la jungla El King Lesmar Quien ha sido desbloqueado Como tirador Tendremos a Arctic Y su fiel soporte Es Cabestible Del otro lado Tenemos Al último campeón 9Z Que va con Knight En el carril superior Frost Strike Desde la jungla Rakis En el carril central Y en el carril inferior Tenemos a Prodigy Desde el rol de tirador Y por supuesto Acompañado De Tsunami En el rol de soporte Nos metemos Ya mismo En la grita del invocador Porque tenemos El último partido De esta jornada 10 De la liga Master Flow Apertura 2020 Del lado izquierdo Inferior de sus pantallas Y de color azul Tenemos al equipo De Izurus El tiburón En la venada de enfrente De color rojo Quien viene a reclamar La venganza 9Z Así es No vamos a ver entonces Como se empiezan a acomodar Los equipos Tenemos Ahí Primeras Intentos De búsqueda de información Ojo con esto Tres jugadores de Izurus Muy cerquita Y me parece Que van a ir a buscar algo Jugada ensayada Prodigy Tsunami Me parece Que no se lo esperan El tema es Lo va a conseguir Atención con esto Impacta Línea larga Muy efectivo Prodig Intenta escaparse Con el desplazamiento Arcano Llega Llega Arctic Tsunami Que tiene que utilizar El destello También lo hacía Prodig Bueno Izurus Consiguió lo que fue a buscar Es cierto que Flow se queda sin el destello Pero Quema Dos recursos Importantísimos En el carril inferior 9Z A ver Se queda sin flash Se queda Empieza con La E El es real No va a poder farmear No No tiene flash Tsunami El tele Porque lo termino Utilizando ahora Es decir Si ahora Encima lo banquean Y lo hacen Volver a la base Ese es real Quedan Literalmente Fuera del juego Follow fue Directamente atacar La jungla Aprovechó Se quedó en el lugar Saca el buffo azul De Frostrike Frostrike Que hace lo propio Va al buffo azul De Izurus Pero bueno Va a tardar un poquito más Ya había sacado Su buffo rojo Con lo cual Frostrike no va a perder Demasiado Nate y Sabanetti En el carril superior ¿Cómo es este enfrentamiento Urgot contra Soraka? Hasta el momento A ver Vamos a explicar un poco Lo que hablábamos antes El nivel 1 Por parte de Soraka Es simplemente Bouncear la wave Aquí me refiero Con bouncear la wave A pusharla rápido Para que rebote Una vez que esa wave rebota Va a quedar debajo De tu torre Y vas a jugar Constantemente debajo De la misma Tratando de frisear Por ende No te pueden diviar Por el silence Que tenés En la habilidad de la E Hostigás bastante Con la Q Farmeás bastante Bastante rápido Tenés buen sustain También Y lo único que haces Es escalar ¿Cuál es la fortaleza De esta jugada? Es que Soraka En sus habilidades Escala por nivel La experiencia De solo lane Está buffeadísima Dejar a Soraka En una línea sola Donde encima No se la puede gankear Es lo mejor Que se puede hacer En el juego Para que esa Soraka Llegue rápido Al nivel 16 Y literalmente Ni siquiera 16 Nivel 11 12 Ya empieza a tener Efectividad Por ende Es ahí donde El juego de Soraka Es simplemente Desde atrás Ser un segundo support Y tener siempre Al carry Totalmente Full HP Para que haga daño En este caso Tenés dos carries Uno de juego medio Que va a ser Lesmar Que va a cumplir El rol de asesino Desde el flanco Y en otro caso Tenés una Sivir Que en el escalado Es letal Si ni hablar Por ende Si llega el tiempo En el cual Sivir Tiene buen impacto O los recursos Son previos Al escalado Para que llegue Mucho más rápido Literalmente con doble support Porque encima Ni siquiera Ni siquiera es que es uno De iniciación Y el otro De curación Son los dos De curación Porque es una Yumi Lo que acompaña Literalmente Arctic puede hacer Lo que quiere Dentro del partido Vamos a ver Si logra hacerlo Y qué es lo que hace 9Z Para intentar Contrarrestarlo Porque bueno Justamente Tienen que tratar De castigar A Sabanetti Al principio Del partido El tema es que Sabanetti Se te va a meter Bajo torre Y anda a matarlo Porque el único momento En el que vimos Que Soraka Se terminó complicando Fue justamente En el juego temprano Adelantando quizás Un poco de más Pero si holdeas No pasa No pasa mayores Rakis Que cayó En el carril central No fulmará Había retrocedido Termina llegando Ahora así Al carril central Apenas pisa la base Y vuelve Ya empieza a activar El TP Mientras va comprando Y eso lo hace Llegar con un poquito Menos de maná Pero bueno Rápidamente Minuto 4 y medio Ya tiene la lágrima Eso es un golazo Para Rice Porque va a acelerar Rápidamente también Lo que sería Su escalado Y veremos Si va por una roa Es decir Por una vara de las edades En el cual Complicaría un poco Las cosas Para que Folo Pueda deletearlo Para que Artic También lo pueda hacer Y obviamente Principalmente Para que Lesmar No se lo pueda asolear Sí Bueno Prodi Ahí Tsunami Empiezan a adelantar Un poquito las líneas La línea de dragado Pero tenía el escudo Ahí Antihachizos Artic Prodi Que intenta ahí Un poquito de daño Contra K-Vestible Cuidado con esto Con Prodi Y el posicionamiento Está Frost Strike cerca Va a iniciar El dragón de las montañas Es el primer objetivo Que tenemos en este partido Entre Isurus y 9Z Pero follow K-Vestible Ya están en la zona Tsunami Prodi Con las rotaciones Muy bajo de vida Prodi Atención con esto No tiene destello Desplazamiento arcano Y la primera sangre Que va a quedar Del lado del tiburón La va a terminar Confirmando K-Vestible Tsunami muy bajo de vida No tiene el destello Disponible tampoco Y Artic Es quien se va a quedar Con el asesinato Muy malas noticias Para 9Z Frost Strike Que intentaba quedarse Con el dragón de las montañas Pero Termina entregando Dos asesinatos Y Free Dragon Para el tiburón Otra vez errores Algo similar A lo que vimos En la primera partida En la que se enfrentaba 9Z con Raisurus Errores de Sinergia Comunicación Timing Una línea baja Sin presión Un Frost Strike Buscando un dragón Totalmente Incómodo Porque te pueden rotar Desde bot Te puede rotar El jungla rival Y tener supremacía De O sea Ventaja numérica También En la línea central Si estaba bien plantado Rakis Lo estaba Tenía la presión Tenía la presión Estaba todo a favor Para que Rakis rotase Rakis no rota No Si rota la botlane Por parte de los chicos De Isurus Por lo mismo que está explicando La comunicación No está siendo tan fluida Con lo cual Frost Strike No puede ir a buscar un dragón Sin la presión adecuada En el carril inferior Esto termina pasando La cuenta Dos bajas Una En manos de Arctic Que va a ser considerable Otra Queda justamente En manos de Cabestible Pero bueno Sigue siendo un factor positivo Para ellos Porque están aprovechando Al máximo Los factores a explotar En contra de los recursos Que forzaron Por los chicos de 9Z Además de lo que vos Bien mencionabas Agregarle Que la inteligencia Al mismo tiempo La desinteligencia De 9Z Ahora ir a buscar un dragón Cuando tanto Prodi Como Zunabi Habían quemado los destellos En el primer intento De invade por parte de Isurus Que después Lo termina explotando acá Porque Frost Strike Va a buscar un dragón Cuando no está En igualdad de condiciones En cuanto a eso No digo que esté bien Pero creo que no fue Un problema mayor El tema del destello Lo que sí En lo que hago énfasis Principalmente es Tenga o no el destello Si vos esperabas Que tenga presión Tu botlane Es decir Que la web esté como ahora Chocando contra la torre Rival o por lo menos cerca Te va a ganar El posicionamiento Porque literalmente Son dos habilidades Sin la R todavía Que tiene Una habilidad todavía Que tiene Capestiles Sin tener las últimas páginas Que es el cohete Del dirigido Si Si no tiene eso No tiene daño No tiene daño Es simplemente un support Que cura Entonces vas a pelear Con un Nautilus Y un Israel Contra una Sivir Le forzás el escudo Y Sivir ya no te puede dar cara Te le plantás en el tribus Y no puede llegar al dragón Entonces Follow en solitario No hace nada Era simplemente Esperar la presión Bueno es el primer error De 9-7 en el partido Entonces Vamos a ver Porque ya Ambos equipos rotan El próximo objetivo A sacar es Justamente El heraldo De la grieta Queda Nate y Sabanetti En el carril inferior Prode y Tsunami Attic Y Cabestible Respectivamente En el carril superior Ya empieza la rotación De Tanto de Fairstrike Como de Follow Hacia la zona Unisurus Que lo decimos siempre Prioriza El heraldo Para intentar Confirmar alguna De las estructuras De 9-Z Confirmar alguna De las torres Casi siempre Es la del carril superior Vamos a ver Si lo van a buscar De momento Hay un sentinela De control Ahí por parte De 9-Z En la zona Del río Follow Que lo inicia Pero no Me parece Que va a primero Limpiar la información Y ahora sí Que lo va a hacer Y hay que ver Cómo reacciona Esto 9-Z Sí Ojo Porque en el carril central La presión La tenía a favor Justamente a Rakis Pero bueno Rápidamente La rotación Por parte de Artic Y Cabestible Es lo que termina Habilitando Para que esté Mucho más cómodo Follow también Y tenían que tener Cuidado con que No lo termine Robando Frostrike Porque también Está la rotación De su propia Botlane Y cuidado Por la rotación Que está teniendo También Nate Atención con esto La banda sónica Por parte de Frostrike Para intentar Acercarse al heraldo Llega Lema Cuidado con esto Las cadenas Que no llegaban a conectar Termina confirmando Entonces El heraldo Del equipo de Izuru Sabani tiene el mano a mano Contra Nate Sin embargo Se tiene que alejar Es que no tiene chances No era complicadísimo No tiene chances Terminaba curando Un poquito ahí Zoraga Terminaba saliendo Del lío Pero bueno Izuru Que consigue Lo que buscaba Se queda con el heraldo Queda en manos De Follow Vamos a ver Si deciden utilizarlo En el carril superior O en qué carril Yo creo que Lo ideal sería Ir directamente al superior Darle la ventaja A Arctic Ya que es el hiper carry Del equipo Dejarle todas esas placas También Es decir Tiene que dejarse Volverse para atrás Un poco cabestible Que las placas Queden todas En manos de Arctic Empezar a escalar Desde su tirador Y tiene que tener Mucho cuidado Porque más allá De que el matchup Era beneficioso Para Lesmar En el caso En el que podía Rotar tranquilamente Ya que había Un Rakis Del otro lado Rakis está imponiendo Respeto Y Lesmar Está respetando Sí De momento sí La verdad que Es más Se va a quedar Con una placa De la torre Atención con Lesmar Y va el trade Uff Tocado Tocado el rey Y bueno Ojo igual Con el daño Que acaba de hacer Lesmar Está muy cerca Frostrike Cuidado Se va a terminar acercando Nate que aprovecha Para desgastar un poco A Sabanetti Vamos a ver si termina sacando Una placa Ya está Arctic Rotando hacia el carril Inferior Me parece que lo propio va a ser También Prodi y Tsunami Van a terminar intercambiando O van a ir al carril Central Tenemos teleport Directamente de Prodi Al carril central Sí Van a ir directamente Al carril central Donde Quiere aprovechar Esta way Para ganar la presión Y quieren rotar rápidamente También a lo que va a ser Un próximo dragón De los océanos 35 segundos Directamente para este dragón Puede ser el segundo Para los chicos De Surus O Puede ser ¿Por qué no? El primero Para 9Z Y ¿Cómo responderá A esto de Surus? Una rotación En la cual Lesmar Tiene que aguantar Contra dos En el carril central Principalmente contra un Prodi Que De hecho si lo es Lang La verdad que apenas lo veo Me lo quiero solear Bueno acá Hay una diferencia En cuanto a lo que son Las rotaciones de los equipos Vamos a ver a quién Le termina saliendo rentable Últimas páginas Por parte de Cabestible Para intentar molestar Un poco a Rakis Rakis que se queda Debajo de la torre Farmeando sin ningún tipo De problema Pero atención Porque llega el teleporte Va a llegar Nate Por el flanco Muy tocado Arctic Se termina utilizando El destello Pero mirá el daño Que le mete Foro a Frostrike Lo termina borrando Completamente Gritando Ragnarok Se termina Se tiene que alejar Nate Llega Rakis Para confirmar la muerte De Follow Línea de dragado Para iniciación Por parte de Tsunami Lenmar Que lo iba a buscar A Rakis Sin embargo No lo iba a encontrar Termina siendo Uno por uno Follow Que lo borró A Frostrike Activó Ragnarok Fue directamente Hacia él Lo desapareció Pero bueno Después Rakis Hizo lo propio Y es una kill Que queda en manos de Ryze La verdad es que Muy buen juego Por parte de los chicos De 9Z Están cerrando A Izuru Pero aún así Izuru logra recomponerse Como bien decías Un Follow Llevándose una baja También por el otro lado Ahí encontraba Mal parado Nate A Arctic Y le fuerza Un recurso importantísimo Como es el destello Pero bueno La ventaja está En tener esta Soraka Una Soraka Que no solamente cura Sino que cura una barbaridad Venía a la definitiva Para curar Y mantener más tiempo A Follow Que es un tiempo Tremendo La llegada de Lesmar También ya suponía Un peligro para todo 9Z Había que retraerse Y con conseguir una baja La verdad que 9Z Consigue muchísimo más Porque esa baja Queda en manos de Arrakis Un Ryze Que va a empezar a crecer Con el tiempo Depende No sé si casi todo el juego De 9Z De ellos Pero es una fuente De daño Fundamental Para ellos De cara a lo que es El late game Y en busca de quedarse Con el partido Froster que está muy cerca De Folo Va a intentar robar El dragón de los océanos Vamos a ver Porque ya está Cabestible Ya está Arctic No sé si lo veo Todo viable Esto por parte de Frostrike Lesmar que lo terminaban Agarrando en la parte baja Folo Que termina confirmando El segundo dragón Para Isurus Es el dragón de los océanos Y atención Porque el infierno arde Queda La grieta elemental De los infiernos Se hará dueño De la fosa El dragón Heraldo en bot Heraldo en bot Por parte de Folo Finalmente no fueron al carril superior Sino al carril inferior Van a molestar A Rakis Nuevamente en ese carril Van a llevarse la torre Van a llevarse directamente Esta Soraka En el low que tiene la Q La E Todo te molesta Es un campeón insoportable ¿Por qué no lo borran del jueguito? Digo yo Tanto Tanto borrarlo No Es insoportable Como estaba antes A ver Ojo A mí me gusta jugarlo Pero Como lo tenés en contra Es como ¿Por qué? ¿Es necesario esto? No, no, no Claramente una Soraka top Es completamente innecesario Completamente innecesario ¿Cuánto campeón? Llegamos al 10-4 Y lo sacan Lo rajan de ahí arriba Igual ya Este campeón Es que sí Es que no tiene sentido Estas son cosas que No deberían pasar No vas a ver la Soraka Pero vas a ver el horn Permapick ahí arriba ¿Viste lo que es el horn? Sí ¿Nadie chequea esas cosas? Es lo que yo me pregunto Mirá Subió de un 44% Un 75% de win rate En dos días Es una locura Es una locura Bueno Ya tenemos el próximo permablock Ya tenemos el próximo permablock En el carril superior Sí, sí, sí Uno Uno Porque hemos visto eso Después no sé Qué otras cosas podemos llegar a encontrar Cada parche es un nuevo mundo Sejuani Con Diana Sejuani con esto Sejuani con lo otro Sí Está todo molesto hoy en día Bueno Vamos a A ver un poco más Qué es lo que sucede Dentro de la grieta Porque la ventaja Que tenía Isurus Rápidamente se acorta Era de 1000 Ahora es simplemente de 500 Rápidamente se va acercando 9Z Que en el escalado Aún está vivo Está bastante cómodo También las placas Que se hacen presente Una Más a favor de 9Z Atención con el teleporte Directamente hacia el carril central Por parte de Arctic En el carril superior Lo tenés a Frostrike Y a Nate Que lo van a ir a buscar A Lesmart Podrán quedarse con la vida del King Vamos a verlo Lesmart que ya está a nivel 10 Atención con este Igual que Nate Nate que busca la iniciación Lo va a tirar para atrás Cuidado con Lesmart Que termina forzando el destello La onda sónica Por parte de Frostrike Que no se anima Todo mal A ir a buscarlo ¿Te diste cuenta? No está tan fino Lesmart No, no, no Tiró las cadenas Ceterias para atrás De donde estaba el Urgo Tiró el GLP 800 Del otro lado De donde estaba el Lysin Se me rompió Lesmart Sí, es que aparte Ya lo veíamos viendo Que Rakis En medio estaba bastante tranquilo Tenía la presión Del carril central Cuidado con esto Vamos a ver Qué le termina pasando al King Igual Lesmart Ya lo conocemos Claro, al principio No aparece demasiado Y después termina Pesando muchísimo En lo que son las teamfights Y en las decisiones Del tiburón Frostrike Que intenta sacar El Heraldo Follow en la zona Con K vestible encima Llega Tsunami Llega Rakis Llega Prodi Se arma un lío bárbaro Pero el Heraldo Se termina reseteando Volviendo Al pit Y atención Porque Follow Sigue adelantando Ragnarok Últimas páginas Cuidado porque Lo van a terminar Agarrando a Frostrike Va a llegar Follow Mirá que ya Lo desapareció una vez No termina Conectando la corriente Marina Línea de Dragado Contra Lesmart Carga de las profundidades Frostrike que se decide A ir a hacer los dagarracos Para hacer un poquito de tiempo No se va igualmente De la zona Uy el daño de Rakis Cuidado Follow Queda tocado Se va a recuperar Igualmente la vida Llega la línea de Dragado Contra Arctic Que igualmente tenía puesto El escudo Lesmart muy bajo de vida También Tsunami Es el cronómetro Para poner un poquito Más de tiempo Ay Dios Los intercambios Es que en cuanto alguno Tome la iniciativa Para ir hacia adelante Se puede llegar a definir Y mirá lo que pelean Un Heraldo Esto no se suele ver tanto No la verdad Es que es una pelea Tremenda Por el Heraldo Ni que fuese un balón Pero bueno Cuidado con Nate Porque está ganando el flanco De muy buena manera Sabanetti en nada De vida Pero aún tiene su definitiva Y mirá la diferencia Acá es esa definitiva Cuidado porque queda De cara contra Rakis Que quiere llevarse Pero va a caer Primero Nate Tremendo Cae Nate entonces Atención con esto Porque ahora queda En desventaja numérica Lesmart Confirma la muerte De Tsunami también Rakis es el que Tiene que escaparse Terminaba forzando El destello Para salir de la zona El tiburón Que sigue imponiéndose Al último campeón Como le hizo En aquel primer partido De la liga Master Flow Y Follow Que se va a quedar Con el Heraldo De la grieta El segundo Para Isurus Y no hay nada Que 9Z pueda hacer Bueno se va a quedar Con el dragón De los infiernos Si es que llega Porque son 10 segundos Y Artic rápidamente Está rotando A ver si puede quedarse Bueno primero Con la bonificación roja Obviamente Y después Si es que tiene Un sentinela Que lo va a tener En breve Póquito nada más Puede ganar la información Inclusive con la planta De visión Pero va a tener que Tener mucho cuidado Porque ya rápidamente Comienza este objetivo Los chicos De 9Z Y a ver si el daño Acompaña Pero el daño no va a acompañar Sabanetti Que está bastante cerca Que van a tener que terminar Dejándolo Lo dejan Lo dejan Lo dejan La cuchilla boomerang Lo termina Robando Artic Lo roba Artic No te puedo creer Para 9Z Ay 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 Si ya venía complicado El panorama Para el último campeón Que error Que error Dragón de los infiernos Lo roba con la cuchilla boomerang Y le termina complicando la vida Porque ahora queda A un dragón De la alma Del dragón de las montañas Bueno hay que decir Primero que nada De los infiernos Pero hay que decir Primero que nada Para la gente Que se está preguntando Ahí detrás Que no se ve Con esta skin La cuchilla boomerang De Sivir No se ve la animación Pero bueno Nos damos cuenta Por el daño Ahí vemos la repetición De lo que era Justamente Nate Ganando el flanco Y Folo Que rápidamente dice Bueno vamos para Nate Entonces que queda Totalmente solo Y Tsunami que queda expuesto Para que después Le marco en el último básico Proqué el electrocute Se lleve la baja Y esto salía todo bien Para Isurus Porque se focuseba mucho En buscar a Sabanetti Pero Sabanetti rápidamente Se logra reposicionar Y la verdad Que lo que cura La R de Soraka Que no me acuerdo El nombre de la R de Soraka Es Literalmente Asqueroso Y atención Porque Isurus Se queda con la primera Torre del partido Lo hace el Smart En el carril inferior Y Nera Cae Entonces La primera torre Y los equipos Se preparan Para contraatacar Atacados también Tu hambre Pedido ya Te salva con combos Por 199 pesos La verdad es que Pedido ya Siempre es una salvación Y estén atentos Ahí al uso de pedido ya Justamente Lesmar Que termina recibiendo La carga En las profundidades Pero vuelve Con el santo Y la distorsión Y nada Termina pasando Otro recurso Que termina utilizando Tsunami Rápido Ahí estuvo Lesmar Para pedir Por pedido ya Y volver Sin ningún tipo de problema Ahora El heraldo En la segunda torre Y se la va a quedar Una ganga Las promociones De pedido ya La misma ganga Que la torre Que se acaba de llevar Atención con esto Porque lo terminan agarrando Bueno Ya las malas noticias Para 9Z No paran Intentaba con la distorsión Del entorno Escaparse Raki Sin embargo Con las últimas páginas De K vestible Confirmaban la muerte Del carrilero central De 9Z Yo no sé Cómo va a ser 9Z Para intentar Revertir esto Está muy complicado Es que no es solamente Es cuestión de tiempo El escalado De Raki quizás Mirá cómo estalla Arctic No, no, no Va a 3-0-3 Tiene el saqueador De esencia ya Fíjate la diferencia Fíjate la diferencia Sí, 1.100 Y monedas Bueno, la tenés también En el carril superior Porque termina sacando Mucha más Por tema de súbitos Urgot Pero ojo la jungla Porque en la jungla Está mucho más activo También follow En la materia de soporte Está sacando mucha más ventaja También ahí Justamente que a vestible Entonces son complicaciones Para 9Z Que por pequeños detalles Y en pequeños lugares Empieza a sacar mucha ventaja Y Zuru Como una composición Que la verdad Es muy difícil De manejar en contra Tampoco querés tenerla en contra No se te puede pasar Nunca en el 10.3 Cuando todavía es viable Soraka Este campeón para la top Principalmente porque Lo trajeron dos veces Y la primera Lo trajo justamente Sabanetti Sí, lo usó de muy buena manera Salvo por los termos Mirá, Sabanetti finalmente Sacaba Barrier Eso es lo que nos preguntábamos Al principio Fijate el daño del Esmar Contra Nate De cara a lo que puede ser Alguna teamfight En algún objetivo El Nate Que siempre trata de soñar De buscar el uno contra uno Cuidado con el daño Que le empiezan a meter Justamente a este jugador Follow Lo mencionábamos Sumamente activo Y Surus Está bien Con todos los nombres que tiene Sabanetti Arctic Lesmart Cabestible Vos sabés que es un equipo sólido Pero cuando Follow está mal El equipo lo siente Hoy Follow está afiladísimo Y Surus está afiladísimo Y le está jugando Un partidazo a 9Z Rakis que aprovecha Para quedarse con La torre del carril inferior 3-2 en torres 4-2 ahora 4-2 en torres Porque Lesmart Con la presión dividida Ya se había quedado Con la torre del carril inferior Ahora va por el carril superior Y descomprime también Un poco la presión Que había metido Rakis En ese carril Sí Ahora Bueno La presión en el carril central Que termina dominando Justamente Arctic Con la cobertura Tanto de Follow Como de Cabestible Para quedarse Con la visión De la jungla rival También con sus dagarracos Otra vez Recursos Para Arctic Que ya tiene 200 minions Y está más que tranquilo 3 bajas 3 asistencias 0 muertes para él Un saqueador de esencias Va directamente ¿Por qué no? En búsqueda de ese filo Del infinito Y una vez que lo Ya lo tiene Ya está Lo pedís Lo tenés Ya está Lo pidió por video ya Vino volando Yo te iba a decir Que una vez que lo complete Yogo acabó O sea El juego El Yogo Ya acabó Para Y Sur Juego finiquito 9Z Por más que escale Rakis No hay forma No hay forma Negativo Bueno También partido al medio Cuidado con esto Nate muy bajo de vida Lo van a ir a buscar Ragnarok por parte de Follow Para confirmar la muerte Arctic que está pegando Completamente libre Las curaciones son Por parte de Izuru Follow corriendo para todos lados Completamente descontrolado Va a caer Rakis Nada que hacer Arctic es quien se queda Con la muerte 9Z No tiene nada que hacer Y esto es Un déjà vu De lo que pasó En el primer partido Yo te lo dije Te lo canté antes Literalmente Follow primero Que corriente marina Te corre Corriente marina Te corre Sabemos que Olaf Es un campeón muy fuerte Para lo que es línea larga O para lo que es el chase Porque la corriente marina Casi que no tiene CD Tiene buen slow Tiene mucho daño también No hizo falta Ni siquiera acercarse tanto Para llevar su navaja Se la lleva Y después fuerza el destello Para ir a buscar la segunda Follow intratable Totalmente dominante En el juego Con un 100% De kill participation Todo ha pasado alrededor de él En toda y cada una De esas muertes También estuvo Sivir También estuvo Yumi Ojo con esos pequeños detalles Y acá Venía bien encerrando 9Z Pero Lesmar se da vuelta Aplica el daño Y mirá como Venía El grito de la cazadora Para que obviamente Follow vaya para adelante Con las últimas páginas Que es un muy buen combo Llegue a donde tenía que llegar Y aplica el daño Que tenía que aplicar Follow Destello Pumba No lo agarrás más Bien Rakis Intentando ganar un poco de tiempo El destello No importa absolutamente nada No, no, no No, pero aparte Follow A ver Ya de por sí El robo de vida Que tiene Olaf Más Tenés a Kavestible encima Tiene además La curación Kavestible Todas las curaciones Que tiene por sí También Yumi Las curaciones De Sabanetti O sea Follow es una Es una topadora Es una locomotora Que va para adelante Activa a Ragnarok Y no lo frenás Con nada Absolutamente Con nada Es que literalmente No hay con qué matar A Follow Actualmente El único que lo puede llegar A matar Es justamente Rakis Pero Rakis no encuentra Posicionamiento adecuado Como para Aplicar el daño Tranquilo Porque si no está Follow encima de él Está pegándole Les Marko Está Artic Que Artic Ya en este punto De la partida Tiene el fervor Para terminar Un ítem De velocidad Ataque crítico Y ya tiene Prácticamente 75% De crítico El daño Porque lo silenciaban Y el vikingo Está completamente Descontrolado Confirma Una muerte Más Es la de Prodi 9Z Que tiene los minutos Contados Cuidado con Rakis En el carril inferior A esto tiene que apuntar 9Z No le queda otra La presión dividida Pero fíjate que en el carril central Van absolutamente por todo Es que no llega ni a tocar El inhibidor Y encima está volviendo Les Marko Que va a volver a pelear Contra Rakis Y tiene el TP Para sumarse en caso De que decida Querer cerrar la partida De Zuru Aunque a uno le conviene Porque está a minuto 25 Tiene una ventaja Tremenda En cada uno de sus jugadores Y ojo Porque acá esto puede terminar Saliendo a favor de Rakis Mal idea por parte de Les Mark Atención Porque va con la distorsión Del torno No va a terminar Utilizando la prisión arcana Entonces Por parte de Rakis Confirma la muerte de Les Mark Y va a llegar el teleport Ah bueno Muy jugado esto de 9Z Jugadísimo Va Prodi entonces Para compensar La torre que le tiraron En el carril central Se va a quedar con la torre Del carril inferior Uy cuidado con esto Frostrex muy bajo De vida Últimas páginas De cabestible Para confirmar la muerte Del jungla de 9Z Follow que va Corriendo a Nate Y es que lo tenés A Soraka completamente No No te puedo creer Mirálo Prodi Mirálo Prodi Puede llegar a significar No Lo matan a Arctic Ah no Pero esto es increíble Esto es increíble Prodi se va a quedar Con la primera torre de Nexo Un error de Les Mark Garrafal La rotación de 9Z Que termina siendo efectiva Es que no entiendo Cómo Les Mark Le da cara No se entiende Y Nate lo va a ir a buscar A Follow Atención con esto Porque no para la acción Igual acá pierde Acá pierde 9Z Es que te mataste Contra el vikingo Que está completamente loco Completamente loco Follow que lo va a ir A buscar a Prodi No tenés a dónde correr No tenés a dónde correr Les Mark se termina Quedando con el asesinato Ahora Frenar la web Del carril central Por parte de 9Z Y lo propio Isurus En el carril inferior A ver Dos equipos de los cuales Vengo hablando Que la teoría es algo Que me encanta Por parte de ellos Acaban de tener dos errores Vos viste lo que acaban de hacer Es que son dos errores Que se los veo O al anterior Sinister O al anterior Coliseo Dragons O inclusive a Furious Gaming En su peor día Les Mark no le pude dar cara A un Ryze Cuando Ryze Tiene 290 cribs Está itemizado Con una itemización Justamente ante asesinos Para que no lo borren Que es lo que te dije Del minuto cero Va a ir por la velocidad Cuidado Cuidado Nero Porque está Follow Y Sabanetti Está muy bajo de vida De los dos Tsunami que se aproxima A la zona Lo tiene Arraki Desde el flanco Frost Strike Que aprovecha Para hacer los agarracos Nuevamente haciendo un poquito Follow muy bajo de vida Atención con esto Porque si bien son buenas Las curaciones Puede llegar a tener problemas Isurus Intentando hacer el Nashor Nate ganando Las espaldas Yendo a buscarlo Arctic Pero cuidado con esto Porque Les Mark Con las cadenas etéreas Espectacular Nate muy bajo de vida Va a tener que hacer tiempo Llega el cronómetro Pero no Es suficiente Les Mark Se queda con la muerte De Nate Y atención Porque ahora si son Cinco contra cuatro Y el tiburón Podría iniciar nuevamente El Nashor A ver si querés tener curaciones Lo tenés a Sabanetti Y si querés mantener viva a Sabanetti Tenés a Cabestible La verdad que Lo agarraron mal parado A Tsunami Las últimas páginas Por parte de Cabestible Tsunami Que sin embargo se está a terminar Alejandro Rakis muy bajo de vida Cuidado Cuidado con Rakis Que empieza a pegar Muchísimo Tiene destello Sí Pero no va a alcanzar Distorsión del entorno Se escapó No te puedo creer Con la vida que se acaba de escapar Rakis Maravilloso No le querés entrar Pero vale más por detrás Lo va a ir a buscar Y si llega a hacer algo acá Rakis No creo Sí, sí, sí La gana Rakis No creo Ay, no te puedo creer No, no la gana Rakis Se termina llevando igualmente Una kill Confirma la muerte del Smart Bueno Rakis le está complicando En solitario Las cosas a todo Isurus Partida que no da respiro Venía sumamente tranquila Relajada Pero estás A ver Isurus tenía todo Para ganar la partida Y en un error Se emparejó todo Se emparejó todo Es cierto igual que Isurus Tiene los cuatro dragones Sí, pero no te sirve de nada Si tenés un Rakis del otro lado Que no solamente Estás calando a materia de súbito Sino que vas Y le das bajas constantemente O que le das cara Cuando no le tenés que dar cara ¿Con qué necesidad? Sí, viste Y sabés Que no gastó el abrazo del Serafín Sabés que lo va a tener ¿Con qué necesidad vas a buscarlo ahí abajo? De abajo de la torre Son errores Que Lesmar En un buen día no los tiene Y hoy Lo dijimos apenas empezó el partido Lesmar Está jugando mal Igual En la línea central respetó Se dio presión Cuando no tenía que cederla No rotó en tiempo y forma En el carrero superior Erró Habilidad tras habilidad Lesmar Hoy está teniendo un mal desempeño Y Rakis está teniendo un buen día Y Rakis está teniendo un juego tremendo Rakis está teniendo un muy buen día El carrero central de 9Z El último campeón Que intenta Plantarle cara A Isurus Parecía al principio Que le costaba muchísimo Pero ahora se emparejan un poco las cosas Y atención Porque se viene la pelea por el ancestral Me agarro la cabeza Porque Lesmar con las cadenas Se tenés la cabeza Y va a meter un daño Tremendo A Tsunami Que ya está bastante tocado Ay, ay, ay No te puedo creer Si Frosty va a ir a robarlo Atención con Sabanetti Lo va a terminar confirmando Nate Lo terminan reventando también a Arctic Nate ahora es el que se hace cargo De las teamfights El dragón ancestral Que va a quedar en manos de palo Pero de nada va a servir Porque 9Z Se va a quedar con el exterminio Asesinato triple Entonces Para el equipo de 9Z Nada que hacer No, yo Es que yo no lo entiendo Viernes de venganza Yo no lo entiendo Gana 9Z 9Z Se va a quedar con el partido Porque todavía le quedan 20 segundos O sea A la gente de Isurus Igual, ojo El partido acaba de dar vuelta 9Z en ERAC No lo puedo creer Ojo Te lo digo ahora Trabajo para la casa 9Z Empezar a jugar bien Porque este partido Era de Isurus Lo pierde Isurus No lo gana 9Z Vos ya Estás abriendo el paraguas Porque sabés la que se te viene No, no, no Tira a Torre de Inexo 9Z Atención con esto Porque El último campeón La acaba de ganar Isurus Como lo fue en aquella final De Logras Una partida que La verdad Yo te dejo acá solo Hacete cargo Y explica a la gente Del otro lado Que le firmaste Yo tengo acá tu firma En la tablet Que era el mejor Que Isurus ganaba Desde el draft Y en el medio de la partida A ver Que culpa tengo yo Que Isurus tenga todo para ganar Y vaya y le diga Toma, ganame Porque la verdad Que el error que estoy teniendo Es increíble Que encima lo tiene el jugador Con más experiencia Porque lo tuvo Lesmar ¿Cómo le vas a dar cara? Te lo pregunto así ¿Cómo le vas a dar cara a un Ryze? Que sabés que de un combo Te va a sacar la nuca del lugar Hermano No podés darle cara No podés darle cara debajo De la torre Macho Saltá Limpiarle la wipe Andate Estoy re caliente estoy Pero aparte Pero aparte Sacando eso Isurus tenía una ventaja 9-Z Tremenda Estaba perdidísimo En la partida Última play Última play Sabanetti Parado así Delante de todo lo que venía Venía una avalancha De nieve Y Sabanetti Así con Soraka Macho Salí de enfrente Papi Isurus Estaba teniendo Un partido Prolijísimo ¿Por qué te arriesgas A hacer lo que se arriesgó A hacer Desordenó todo el partido Y obviamente eso 9-Z Agarró Dijo Bueno gracias Lo voy a aprovechar Lo que pasó en el carril inferior No tiene explicación Todo para ganar Isurus El único que venía jugando bien Por parte de 9-Z A ver no digo que el resto Jugó todo mal Isurus denegó a todos los jugadores El único que se encargó De escalar Fue Rakis Estaba jugando realmente bien ¿Se merece la victoria Rakis? Se la merece Porque encuentra un error Del Esmar Que termina volviendo A su equipo al juego Y gana la partida Nate En la última jugada Nate Si salgo o me quedo en el pit Y cuando no encuentra En la entrada del pit Dice macho La verdad Acá Hiciste Tuviste un error Y yo te lo voy a castigar Y literalmente fue Y le rompió la cabeza Porque el miedo de Ultratumba Se lo clavó de entrada Y hizo tres básicos Sí, sí, sí Lo desapareció Vamos a ver Los mejores momentos De este partidazo Entre 9-Z E Isurus El tiburón Que tenía todo para ganarlo Y se le termina escapando De las manos La verdad que sí Pero bueno Confirmamos que es Un viernes De venganza Cuidado ahí Lo dijimos Ahí justamente Follow En esta repetición Estaba jugando muy bien Es que de hecho Mirá En esta repetición Vemos claramente Como Sabanetti Se de malposición Y rápidamente Se va para atrás Y cuando van a buscar A Sabanetti Que es el foco Por parte del equipo De 9-Z Porque saben Quien es la que hace Las curaciones Es Sabanetti Van directamente A buscar a quien está Por encima de Sabanetti Que era Nate Y es ahí donde Toda la team fight Queda a favor de Isurus Acá nuevamente Isurus peleando muy bien Y uno de los puntos a favor Es que siempre estaba bien parado Pero a ver Pero aparte mirá Mirá los follow Follow estaba descontroladísimo No tenés forma de matarlo No tenés forma de matarlo Había creado Mirá a Rakis Rakis pegando al costado Ya llegaba tarde Y Rakis sin estar en la team fight Era un problema para 9-Z Cuando sacaban a Rakis De la pelea O cuando Rakis no estaba Es cuando Isurus Ganaba totalmente tranquilo Y aún así con Rakis Inclusive Lograba ganar la team fight igual Pero si vas Y le regalás El malposicionamiento Le regalás el escalado a Rakis Y bueno Macho Rakis tiene un rank Lo sabe usar Lo que había crecido Ártica Además Esto Esto es inentendible Explícamelo Porque te juro Te juro Que no lo entiendo No, no, no Aparte lo bien Que lo va a buscar después Lo baitea ahí Con la distorsión del entorno No, no, no Es que ya Aparte lo habíamos dicho Cuando arrancó Que llamaba la atención La supremacía de Rakis Sobre el éxito Y un abrazo de Serafín ¿Entendés que no lo vas a matar? No, no, no No sé en qué minuto Fue esto ya Pero No, esto fue en minuto 25-24 Estaba ya Esto fue en minuto 22 Para 23 Acá nuevamente Se vuelve a equivocar 9Z El error que había tenido Isurus Isurus Le dije Isurus Rápidamente 9Z Lo vuelve a cometer Y le devuelve la ventaja Que le había cedido Mirálo Afolo con las dos ambulancias Sí, sí, sí Literalmente No lo matás más No Además no tenías a Lesmar Para meter el daño Es que cuando te quieren matar A Sabanetti Llegaba la Yumi Para curar a Sabanetti Y acá el posicionamiento Mirá Sabanetti Salgo Entro Entro Salgo Bueno, ya que estás ahí Y querés pasear Vení que yo te llevo Le dijo Nate Chao A otra cosa Claro Ahí se acerca Miedo de otra tumba Mirá el daño Que mete Rakis Por favor Es que Rakis Aparte fue directamente A los carries Fue directamente a Artic Fue directamente a Lesmar Rakis Hizo todo Todo bien Pero explícame Qué carajo Hace Artic ahí Se me capó Se me capó Se me capó Es viernes Sí, es viernes Se me fue Se me capó Es viernes Y después de lo que vimos Bueno ¿Qué le vas? ¿Qué hace Artic ahí? Fijate la distorsión del entorno Ahí por parte de 9Z Al exterminio Que se llevaba al último campeón Y nada Absolutamente Nada Que decir Tanto análisis Previo al partido Y pasan estas cosas No me chicané No me chicané Quiquísimo No sé Pero ahí tenemos la tabla de posiciones Ya está Ya se fue todo Es muy viernes Ya está Sí, demasiado viernes Astur's Gaming, Anded Gaming e Isurus Están los tres punteros con siete victorias Tres derrotas Pegadito nada más Lo tenés a 9Z y Malvinas Gaming Con seis victorias y cuatro derrotas New Indians, River, Coliseo Dragons Cuatro victorias, seis derrotas por debajo Viene Furious con tres victorias Cuatro Cuatro derrotas Si bajas la tuviesen cuatro Siete derrotas Y Sinisters Que empieza a alejarse y a levantar Del fondo de la tabla Una tabla más que peleada y más que pareja Ahora sí se partió la tabla a la mitad Sí Porque tenés dos partidos Ahí entre New Indians Y el escalón de arriba Que es 9Z y Malvinas Y en la parte baja Tenés a todos Súper pegaditos ¿Sabes? Porque empezó a levantar el nivel Sinister Le ganó a Justamente Anded Gaming Así que es una liga Es como volver a empezar la liga Prácticamente De lo pareja que está No tenés ningún equipo Que ejerza supremacía Tenés, sí Equipos muy interesantes ¿Hay alguno que haya ganado 2-0? 2-0 Ya en esta primera semana Ninguno Esta primera semana Bueno, Anded 9Z No, Anded Cayo hoy, es verdad 9Z No, porque 9Z pierde el primer partido Con Resurus O sea, me refiero a que No, no 2-0 Ah, de lo que fueron las venganzas Sí No, no, no Fue todo venganza Fue todo el revés Se dio vuelta absolutamente todo Bueno, te digo Una fase de vuelta De la liga Master Flow Impresionante Increíble Apertura 2020 No, no, no Me vuelvo Me vuelvo No te puedo adivinar Los medios ni locos Bueno Ustedes que lo vivieron Como siempre En la TV oficial De la liga Master Flow En una VGH La mejor calidad Para una televisión Además Le recordamos Anotarse En los circuitos nacionales CircuitosNacionales.com Anotate con tus amigos Ascende con tu equipo O Mostrate individualmente Viste que siempre Ahí tenés un amigo Que no se deja carrear Y decís Bueno, me muestro yo Y la reviento Y me llama Entonces no puedo jugar Con vos el circuito Tremendo, eh Eh, me voy a jugar Con Emilia Gastón Bueno Dale Estamos de acuerdo Acá se rompió una pareja Recordarle la pareja La web si querés Acá Tiger es viernes Vos, yo Hoy Al obelisco Ahí, bueno Justamente también Recordarle lo que es Nuestra página web Donde pueden encontrar Todas las estadísticas KDA Obviamente Key Participation S al minuto Gold al minuto Es decir, oro al minuto Porque dije una en castellano Era en inglés Todo al revés LigaMaster.ldp.global Donde van a tener Toda la información Principalmente De lo peleada Que está en la tabla Para que vean Cómo es que se va dando Quizás La fase de vuelta En la cual Veremos Cómo se componen Los players Qué semana complicada Para Isurus, eh Complicada es poco Qué semana complicada Para Isurus Isurus terminó 0-2 Terminó 0-2 Era el equipo Que cuando arrancaba Decíamos Estos muchachos Se llevaban por delante El mundo Igual, ojo A ver Yo no tengo Que quede claro No tengo favoritismo Por ningún equipo Yo amo el buen juego Más vale Ahí me demostrás Que jugás bien Me encanta ese equipo Que juega bien Por lo menos En ese partido En este caso Isurus fue más que 9z Isurus fue más que 9z Pero Con los errores que tuvo La verdad Hay que replantear Todo ese juego Porque esos errores En un equipo como Isurus No pueden pasar Destacar la labor de Rakis Y Rakis Y tenés mucha razón Venía medio inestable Al principio Se lo castigaba mucho Desde minuto 0 Desde minuto 0 Un match complicado Rakis Salió literalmente Con la camiseta bien puesta Y dijo Muchachos No importa que vayamos mal Yo voy a seguir escalando Y lo voy a llevar adelante Y literalmente Rakis fue quien sacó Ese equipo a flotter Bueno Nate es una constante Ya en este equipo Nate De lo que le des Le bloqueen lo que le bloqueen A Nate No le importa nada También sale A comerse la cancha Lo acompañó Rakis Y fue 9z Entonces A ganarle al tiburón ¿Te parece Nerax Y antes de irnos Repasamos lo que sucedía En los circuitos nacionales Entonces Los resultados del día de hoy Porque tenemos Nuevo campeón Y Coscu Army Le ganó 2 a 0 Limpio A Tactics Game Repite De hecho Coscu ya tiene Dos torneos adentro Hay dos circuitos nacionales Resta uno Pero ya rápidamente Se posiciona como uno de los líderes Esta tabla para después Pelear el torneo de ascenso Hay que ver si alguien logra Dejarlo Apenas comienza el tercer circuito Fuera Para ver si pueden pasarlo en puntos Porque Si no mal recuerdo Son exponenciales Aquellos puntos también Así que hay que tener Mucho cuidado ahí Y va a tener que mantener El desempeño De los chicos de Nocturne Que A ver Muchachos La Nivea de Grafo Hay que buscar una forma Está muy clean Vamos a ver entonces Porque Coscu Army De haberse quedado Bueno Se quedó De hecho con estos dos primeros torneos Pinta muy pero muy bien Para luchar justamente La promoción Relegación Y acá De este lado De lo que es la apertura No sabemos Con quién se va a enfrentar Porque veíamos un 08 En Sinister Y les decía Bueno Está perfilando Para jugar Promocion Relegación Después de los resultados De ayer y de hoy Y de la fase de vuelta Que viene Sabemos que Sinister Vos vas Yo soy determinante Vos firmás Yo soy determinante Yo lo que pienso Lo digo Perfecto Fantástico Bueno Acá NERAC Nos dice que Sinister No va a jugar La promoción Relegación Yo no le digo nada Yo le digo Y se prenda La semana que viene Como siempre Jueves y viernes Porque está On fire La Liga Master Flow No sabés Quién va a ganar No sabés Los enfrentamientos Los conocés Porque tenés la página Pero bueno Nosotros nos reencontramos La semana que viene Entonces Que tengan Buen fin de semana Jueves y viernes 18 horas Como siempre Por nuestros canales Mi nombre es Architus Nena quien me acompañó Esto ha sido todo por hoy Nos vemos